a ver, le voy a mandar dime hola Luli porque no te veo gracias a todos los que están entrando otra vez, volvimos a conectar porque ya saben que a la hora nos sacan Luli, dime hola no te veo Luli ¿dónde está mi Luli? ¿les está gustando? aquí está a mí sí me está diferente y estamos fortaleciendo los brazos ya disculpen mis greñas y mis granos pero aquí en la cuarentena así nos vemos siempre aquí estamos todos ok, bueno ¿en qué íbamos? en el segundo round segundo round este es el segundo round de la tercera combinación ok, entonces estábamos en la pelota ya les dije que pueden tener pesas pesadas o o ligeras o ligeras yo uso suavecitas porque luego me pesa luego no aguanto el ejercicio de este y nada más aquí hicimos pausa Adri muy importante para que sepan que es lo que les quería decir bien cuando nosotros nos ponemos así ya vieron que la mitad de mi espalda está ahí esto no y hacemos pesas y ponemos duro en la brome y las compas y haces esto con conciencia les dije que si no tienen pesas con que hagan esto con conciencia se están ejercitando solo apachurran todo vale pues dicho eso vamos a seguir para que empiezo su día ¿listos? rep let's go halfway there two more last one squeeze hold and release bicep curls twelve reps here we go half way two more and last one drop it to the floor for a flat bench position or lift your hips and adjust it to the flat bench position extend those arms skulls crushers here we go para atrás shy and last one frágil do ssd 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 sp 10 2 more last one squeeze hold at the top slowly lower down control come on up and keep wide interlace your fingers behind you drop it down easy stretch 5 deep mindful centering breaths here 2 more and release bending into those knees rolling up deep breath here all right so you've done your workout but now we're going to do the total 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 and place the your hands look at the wall place one foot up this is conversion push into all the fingertips if you can slowly lift up into an inversion Ahora, si no puedes hacer eso, just hold a plank. O puedes hacer un down dog y hold a un down dog. Voy a holdar esto por 30 segundos. Voy a cancelar mi cabeza. Te pregunto a hacer lo mismo conmigo. Entonces, choose tu level. Un down dog hold. O incluso un ojo o dos ojo. ¡Ya apagala! ¿Cosa esa? ¿Ready? Starting ahora. ¡Let's go! There's 10. There's 20. And 30. Oh, shake it out. I almost didn't make it. Ya calla la señora esa. I'm going to do my best. And I'll try. I'll try and see what I can do. And do that again in 10 seconds. So there's really good risks if you're doing that on your hands. Or choose that other level. That was too much. There's almost too much for me. So if I don't. Set your intention. Let's do this. First of all, best. Choosing your level. Let's do this. There's 20. There's 20. There's 20. y 30 let that go return to the breath in through the nose, out through the nose turning off that sympathetic nervous system bring these arms to currently rest beside you roll on shoulder gentle spinal sway, elbow lifts bring that fluidity and relaxation into your spine so let that whole spine dance try not to hold any tension or any posture of how you think you should be bring those arms up palms facing outward let it all go head down opening up through the back body inhale up open up through your chest let that go one more hold here now gathering that up all of those intentions that you've been setting and pour them back into you inhale feel that expansion and allow all of that energy to come back to you two more times last one hold here palms together fingertips touch dropping back into your heart three deep grateful breaths bring your attention inward let everything else go breathing in sheer gratitude for all that you have and all that you are and last time into all 60 trillion cells and turn the corners of your mouth up and slowly open your eyes thank you so much for joining me today we'll see you in the next video y namaste listo mi preciosa paisanita espero que les haya ayudado gustado a todos esta clase que me fue mucho gusto ayude que me invitó a mi querida paisana a ser con ustedes me encantó hacerla thank you la verdad es que no es que le eché muchas cosas a Adri pero es tipa y me encanta que esté haciendo esto por todos ustedes porque los adora yo que la conozco bien sé que siempre está preocupada por ustedes como si conociera a cada uno y siempre les está mandando vibras padrísimas y cosas increíbles así que que nunca cambie ¿verdad? igual algo que nos que les querías comentar a toda la comunidad que nos está viendo porque es importante hacer ejercicio y y mantenernos activos en esta cuarentena si es que la están haciendo y si no pues de todas formas mantener el ejercicio pues mira a mí algo que me ha resultado increíble bueno a mí me gusta mucho hacer ejercicio habemos gente que nos gusta hacer ejercicio desde siempre la verdad es que cuando todo esto empezó de la cuarentena pues sí me un poco espanté porque pues el gym iba a estar cerrado en realidad no vamos a poder hacer casi nada y sobre todo pues yo tengo tres hermanas dos de ellas están en México y yo quería motivarlas se llaman Carla y Miriam que si lo están viendo les mando un beso y si no lo van a ver al rato entonces yo tengo esta página que se las vamos a recomendar se llama Daily On y estas chicas expertas en no en fisiculturismo expertas en yoga en pilates en nutrición en alma o sea de verdad que están increíbles tienen muchísimas clases es un donativo lo que tú das y te quedas el programa para siempre el donativo va de 15 dólares a 50 tú puedes donar 15, 30 o 50 Adri les va a poner la página y yo también entonces lo que resultó increíble es que quiero compartirles que hoy es el día 21 de estos ejercicios o sea desde que empezó todo este rollo de la cuarentena yo he hecho esta clase para mis hermanas siempre voy un día adelantada que ellas entonces ha resultado padrísimo porque es un compromiso entre todas entonces mi compromiso es que yo se las grabo y se las mando ellas las hacen el siguiente día pero si yo por algo tengo flojera o no hice la clase pues ellas mismas me están pidiendo que la hagan porque la están esperando y es lo mismo entonces de cierta manera nos mantenemos las tres muy motivadas yo estoy haciendo clases live en Instagram no las anuncio solamente las hago yo practico ashtanga durante dos horas quienes quieran practicar ashtanga con nosotros lo hacemos increíble a qué hora qué día si aquí hay a qué hora pues mira las horas van variando yo te las puedo ir pasando pero lo que sí quiero que sepan es que siempre las hago live desde mi cuenta y las comparto creo que se quedan 24 horas en el live y las mando personalmente a los inbox de la gente que las quiera tener entonces para cuando ustedes puedan porque es muy difícil coordinarnos todos a la misma hora entonces yo me di cuenta que así yo la hago con ganas la dirijo se las dejo y acá quien no hace la hora que pueda yo los recomiendo muchísimo esta clase que hicieron se llama Swimsuit Transformation transformación de traje de baño que a mí me burca la tarde de la panza algún día en verano Adri saldremos a ver al señor soy nos tenemos que ver espectaculares vitamina D es muy importante para las defensas para las defensas para que no nos agarre la influenza ni el corona ni nada de eso la vitamina D vitamina C corazón sano así es entonces pues pues nada yo les digo que Adriana siempre les comparte lo mejor o sea porque la vida no nada más es cuerpo es alma es espíritu son pensamientos es superarte todos los días es la actitud es ser positivo es fijarte metas es ser agradecido y es darnos muchísimo amor entonces pues eso es lo que les deseo a todos cada uno de ustedes este tiempo que estamos encerrados en su casa un beso muy grande igualmente a toda la Fonseca Family muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron y bueno a los que quieran hablar mañana vamos a hacer llamadas igual a las 11 al ratito yo los veo a las 5 de Los Ángeles 7 de México en un live que vamos a tener otro que ya se los he anunciado y con Luli si les gustó yo les voy a estar preguntando podemos hacer más cosas yo la hago diario así que cuando quieran adelante yo diario les hago una clase de ashtanga y una clase de swimsuit transformation ah y voy a empezar un challenge del booty transformation de 15 días para levantar glúteos así que si alguien quiere son 10 minutos al día la vamos a hacer con mi hermana Miriam dura 15 días ese challenge entonces yo les doy la página pueden seguir automotivar conmigo y con Adri suena muy bien nos hace falta nos vendría bien tantita así es chiquitinas pues bueno estamos en contacto las quiero mucho Adri I love you so much gracias por la clase saludos a Panamá díganme a Luli díganme a Dios ah mira rápido les voy a compartir aquí ah mira Adriana con Seca Fans pues si quieren caerle escríbanme mándenle un mensaje personal para que los guarde y les comparta las clases de todos los días este ese mero si se ve Adri es que soy muy torpe para este ese es mi Instagram guys todos los días hago la clase si se ponen las pilas y ponemos un horario me comprometo listo y el Daily Om nada más para que vean Adri es dailyom.com escríbelo ahí para que lo lea dailyom.com ahí está hoy voy a practicar ashtanga en vivo con mi tribu yo tengo una tribu de cinco personas nuestro ashtanga teacher es de Hollywood yo estoy transmitiendo esto en vivo de Hollywood aquí tiene su casa y este y bueno el mejor 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 yogi instructor se llama Scott es muy amigo mío tengo una tribu de cuatro personas con las que hago ashtanga todos los días hoy lo vamos a hacer a las a las cuatro de aquí seis de México si quieren integrarse ya está pueden ir ahí y luego ya se vienen conmigo al otro live que vamos a hacer todo el día de que besos gracias bye amiga love you bye bye chicos nos vemos al ratito a las cinco de la tarde a las cuatro de la tarde y Gracias.